Hola buenas, vamos a resolver un ejercicio de umbral de rentabilidad. En este caso me dice una empresa tiene unas cargas de estructura de 60.000 euros. Las cargas de estructura son los costes fijos. Y los costes variables originados por la producción de 20.000 unidades de producto ascienden a 90.000 euros. La venta de 10.000 unidades de producto ha generado un ingreso de 95.000 euros. Con estos datos se pide calcular el umbral de rentabilidad y apartado B, beneficio que obtendría con la venta de 4.000 unidades por encima de la producción de punto muerto. Con los datos que se me ofrecen en el ejercicio que tenemos aquí, el coste fijo me decían que era 60.000 y el coste variable eran 90.000 si la cantidad es 20.000. Con lo cual, estos dos datos debo de relacionarlos convenientemente para poder obtener el coste variable medio. Así, también el enunciado me decía que para una cantidad de 10.000 unidades se obtenía un ingreso de 95.000 euros. Lo mismo con estos dos datos que tenemos aquí, podríamos calcular nosotros el precio. Así pues, el coste variable medio sabemos que es el coste variable partido por la cantidad, con lo cual 90.000 partido por 20.000 y obtenemos un coste variable medio de 4.5 euros por unidad. También, sabemos que ingreso es igual a precio por cantidad, con lo cual el precio es ingreso partido por cantidad. El ingreso son 95.000 euros entre una cantidad de 10.000, relacionando estos dos conceptos que me daba el enunciado, 95.000 entre 10.000, obtenemos un precio de 9.5 euros por unidad. Con lo cual, ya tengo los datos necesarios para hallar el umbral de rentabilidad, coste fijo, que recuerden que el enunciado venía como cargas de estructura, 60.000, partido entre precio menos coste variable medio, 9.5 menos 4.5, y nos quedan 12.000 unidades que debe de producir y vender para a partir de entonces comenzar a obtener beneficio. En el apartado B, me pedía calcular el beneficio si vendía 4.000 unidades más de las del umbral de rentabilidad, que son sumarle a los 12.000, 4.000 unidades, obteniendo una cantidad de 16.000 unidades. Colocamos la fórmula del beneficio, precio por cantidad menos coste fijo menos coste variable medio por cantidad, el precio lo calculamos, en su momento, la cantidad a la que acabamos de hallar, 16.000, las cargas de estructura o coste fijo, 60.000, el coste variable medio que lo calculamos antes, 4.5, por la cantidad 16.000, y nos queda un beneficio de 20.000 euros. C'est un beneficio de 20.000 euros.